¿Cuándo es el próximo Encuentro de Jóvenes? Pues tenemos un jubileo paulino de jóvenes que es el día 28 de junio y hemos quedado a las 5 menos cuarto en la Ermita del Val, ¿vale? El jubileo lo que se trata es de eso mismo, ¿no? Ganar el jubileo, que es año paulino, ¿vale? Y el último día pues aprovechar para ganarlo. Entonces tendremos una pequeña caminata, ¿no? Una pequeña peregrinación, vendremos y tendremos sobre las 6 algún acto penitencial para poder ganar el jubileo y luego la misa de la clausura del año jubilar y luego ya iremos todos a la casita aquí al lado de la puerta de Madrid pues para tomar un bocadillo, algo que todo el mundo se tiene que traer y luego un super karaoke para pues que nos deleitéis con vuestras canciones. Con motivo del año paulino, en algunas parroquias, en concreto la de Arganda, han celebrado un jubileo. Entonces tenemos a Cristinita aquí que nos va a contar cómo han vivido ese jubileo. Pues en Arganda, aparte de celebrar el encuentro de niños, en nuestra parroquia, un domingo se hizo una misa solemne por el año paulino y fuimos todos con niños, mayores, todo el mundo en la parroquia, ese día misa. También nos ha servido, tanto para que los chavales conozcan más a San Pablo y sobre todo para que sepan lo que es recibir una indulgencia plenaria y lo que es ganar un jubileo. Ahora que acabamos el mes de María y comenzamos el corazón de Jesús, la diócesis de Alcalá va a poner autobuses para poder ir a Getafe. Cuéntanos, Rapo, qué va a pasar en Getafe. Bueno, en Getafe va a ser espectacular porque vamos a renovar la consagración al corazón de Jesús y va a ser una cosa espectacular. Vamos a ir el sábado por la noche a pasar la vigilia, allí a dormir, vamos a dormir, a rezar y luego también tendremos tiempo para echar una cabezada, para empalmar ya de vela, luego con la misa, con los laudes a las 8 de la tarde, a las 8 de la mañana y la misa a las 10 de la mañana presidida por el Cardenal Roco. A las 12 de la noche, a las 12 tendremos una vigilia de una hora y media y luego nos dirigirá la oración durante toda la noche y luego también tendremos unas carpas para poder ir a dar una cabezada. Ahora el TV despido la conexión como cada mes en San Felip Veneri. ¡Por él y para él!